¿Cuál es la decisión del señor Gobernador y la señora Ministra? Y otros que salen al exterior, como el chico Toledo que está viajando dentro de la selección argentina en taekwondo, la verdad que viaja a Corea, está dentro de la selección argentina y a veces la política nacional no los contiene, simplemente los clasifica, los designa y son las provincias que nos tenemos que hacer cargo. Así que ante la decisión del Gobernador de apoyarlo, todo está. La chica, la atleta Jiménez que también viaja a Colombia, tiene 13 años, tenía de mesa también dentro de la selección. Así que bueno, entendemos que el exterior es muy difícil ahora como está la moneda, pero el gobierno, venimos apoyando permanentemente, deben ser como 50, 60 atletas que están, hay algunos que están en el exterior ya trabajando y representándonos en el deporte. Y después están los equipos en conjunto que el día martes está dejando la selección jujeña de volei, sub-14, masculino y femenino. Bueno, y así hay una serie de atletas que están saliendo y que el Estado lo está acompañando. Así que entendemos que, bueno, es la obligación y por supuesto nos pone bien porque son nuestros, son jujeños y están llevando la marca de jujue al mundo, ¿no?